Suplicando a los gritos de rodillas, implorando en todos los idiomas, pedir perdón no alcanza. Cuando no nos perdonen, nos obligan a vivir con nuestro error, con nuestra culpa. Porque un simple perdón no puede borrar el dolor. ¿Qué más? ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así, y ya no hay forma de pedir perdón. ¿Qué pasa? ¿Tú aman por el negro y la gitana? Sí y no. Me pone mal que estén juntos, pero peor me pone que lo haya cambiado así. O sea, no es más mi negría. Bueno, entonces, pero pasa que todos cambiamos y nos estamos equivocando. Por ejemplo, lo que dijo Martina de lo nuestro cuando seamos grandes, es... Eso es un error. En la paisa de primía, es un error todo eso. No me digas que soy un error. No, no digo que vos seas un error. Digo que el error es llegar a eso. Yo no puedo lastimar así a la paisa, a mi hija. Y si eso va a pasar es porque ya desde ahora estamos haciendo las cosas mal. No, para que no nos demos ni un pico, para. Escuchame. Prometeme que cuando crezcamos, no nos vamos a equivocar. Por favor. Camilo, ¿qué onda, man? ¿Oye, me sabés algo de Mari y de Tiago? No, la verdad que no sabemos nada de los chicos todavía. ¿Por? Desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? ¿Qué pasa, mi hermano? No lo sabemos, vénganse ya para el loft. Yo te digo, pregunto, Lucas. Esa brújula no está chingada. Está dando vueltas más que un cortejo al mundo. No, tranquila, calmate un cortejo. No, no puede, no puede, nadie puede. ¿Sabes por qué pasa esto, no? Porque todos, todos nos equivocamos, es obvio. Eso lo dice Nacho, es un error. A ver, si te pasas un poco, dame la galletita. No, 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 no. Digo yo, pregunto, ahora tienen que ponerte a colar. No, no, no. Esa es figura, mi lady, que él come cuando no se debe. ¿Cómo no se debe? Ese es que no perdonan me llevó a morir. No, no quiero la cortas un poco. ¡Eh, ya! Pensá que haces con la vela, pensá que haces eso. ¿Sabés qué voy a hacer con la vela? Que la voy a encarar. ¡Ah, ah, 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 ah! Por favor. Checa. ¿Encontraste algo ahí? No sé, no fue un internet, viejo. Me tira errores, no. ¿Cómo que? ¡Chicas! ¡Vamos a morir! ¡Despalé! 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 ¿Por qué fuimos tan débiles? No puedo, no puedo dejarte de joder, ¿sabés por qué no? Porque lo tuyo con la guitarra nos va a llevar a la muerte a todos. ¡Luca, te voy a pedir un favorcito, mi amor! ¡Cállala, porque la arco! Quizás es a esa que no orcaste. No digo, pará, en el video. ¡Asesina! ¿Eso? ¡Ah! ¡Para, pará, pará, volante, volante! ¡Eh! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, bajate, bajate! ¡Basta para mí, basta! ¡Yo sigo solo! ¡Sos insoportable! ¡Insoportable, Tefi! ¡Qué mal tico! ¿Cómo me vas a dejar de querer así como sin nada, Luca? ¡¿Estás loco?! ¡Sí! ¿Puedo pensar? ¿Jordie? ¿Qué huyes de mí? ¿Por qué en mi silencio una cosa? ¿En qué cosas tan lejos de mí? ¿Puedo pensar? ¿Y vuelvo a pensar? ¿Quién lo tardará? ¿Por qué en el planeta no existe más nadie a quien pueda? ¡Oh! ¿Acá? ¿Vos decís que vamos derechito, derechito para allá? Sí, es lo único que tenemos A la camioneta ¡Vamos! 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 ¿Te das cuenta que Paz está más perdida que todos nosotros? ¡Dejame ir a hablar con Tiago! ¡Basta! ¡La marinera se está haciendo cargo! ¡Y el barco se está hundiendo! ¡Para, para, para, bajá un cambio, Nacho, Paz sabe lo que hace Nadie sabe lo que hace, nadie sabe lo que hace Todo es nuestra culpa Un error tras otro, eso hacemos Por nuestra culpa mi hermano está muerto ¡Callate! Estoy fino, vuelvo a decir eso, no está muerta ¡Nadie se murió ni se va a morir! ¿Estás segura que nadie murió? No he encontrado ¡No! ¡Checa! ¡Pará, pará, pará! ¡Soltame, soltame! ¡No me toques! ¡No me toques! Tranquila, tranquila, no pasa nada ¡Sin punto! ¡Sin punto! Yo no aguanto más Tampoco tienes a saber qué le pasó, no puede ser Chicos, ahí lo tuvo que... Nos íbamos laseando Recién fui Dice, Juan, que Tiago está empezando a recordar Le está contando todo a Paz ¿Qué es todo? Todo lo que pasó y nunca debería haber pasado Chicos, por Dios Te juro que si alguien le hizo algo a mi hermana Yo voy a matar ¿Dónde está acá? ¡Rama! ¿Tiago habló? ¿Tiago? ¿Apareció Tiago? ¿Y Mar? La están rastreando, Rama ¿A qué que hay que rastrearla? Estaba conmigo, se empezó a ahogar Desapareció, no sé dónde está Pará, pará, por ahí no la viste y se rajó Les digo que desapareció en serio ¿Me ayudan a buscarla o no? Dale ¿Eso no, para contar o no? No, no, no tengo nada para contar Y no ¿Qué va a contar algo si yo estoy acá, no? No da que cuente qué hace con mi ex Negri, ¿no? Qué buena amiga que se va a bajar Yo te juro No te puedo decir algo, Zori Pero no hay más O sea, extraño a mi ex Negri Zori, que te lo diga así Estoy súper mal Está dura, está con mi ex Negri No, eso no me da ni bola Porque no me da ni la hora, nada Morsi ¿Vos tenés algo para contar, Gor? ¿Quién me viene a ayudar con la torta? Renacuajo ¿Luca? Vos no estarás pensando en hacer una locura, ¿no? Lucas, no es tiempo de jugar al justiciero rebelde ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mijo? Tengo miedo Tengo mucho miedo, Tina Bueno Rata inmunda Lo vamos a aflojar Ahora, ¿no? No Juntos podemos Contra la barca, ¿no que sí? Bueno ¿Sí? Sí A tiempo Un rato Voy a buscar menta Anda, flojes Va, va Vamos Ahí está Ahí está Jack ¿Estás llorando? ¿Vos llorás? ¿Voy? Sí Perdón La verdad que me siento, me siento mal Y me gusta que iba a ir a buscar ¿Para qué? ¿Qué pasó? Para pedirte perdón Ah, Dios mío, te echapaste ahora, a ver No, no No, para pedirte perdón Vos yo soy un idiota Te sufrí tanto Perdóname Perdóname, por favor Perdóname Te reperdono Pero, pero no lloren más Por favor Pero porque vos sos un solcito Pero yo no tengo perdón de nada Tefi Y más yo tendría que pedirle perdón a todos A la gitana A Tacho A Rama A Camilo A Paz A Cielo A Nico A todos Y sobre todo a vos Porque yo cuando entré esta casa Era un tipo de mierda Y vos Así todo Me quisiste Te aferraste a mí Te enamoraste de mí Aunque no combináramos de nada Y me seguiste queriendo Me seguiste queriendo yo Aunque hice lo que hice Por eso vos sos única Flaquita Sos única Yo soy un exato Pero Te quiero pedir que por favor No me odies Por favor no me odies No Más que lo olvido Nos aterra que nos recuerden mal Los remordimientos son el miedo De haber pasado por este mundo Sin despertar un poco de amor En los demás Y te juro que me hizo tan bien Más que dechar la guardia El abrazo El acercamiento Río A mí también A mí también Somos bien Muchas gracias De nada Después nos vamos Ven Ay Te juro guardia No lo puedo creer O sea no lo puedo creer Una diosa como yo Se siente identificada con vos Es terrible Las dos olas Como un perro Ya te lo dije yo ¿no? Chicos